Me lo escuché completo y quiero que me devuelvan los minutos que gasté. Fue realmente tan penoso, tan patético, escuchar ayer el circo de Milley, que no voy a decir más nada que esto, en serio. Defensa de monopolios, juxtaposición de conceptos que no se aplican al análisis al que quería aplicar, reivindicación de marginales como Murray, Newton, Rothbard en su defensa de los monopolios y su ataque a la economía neoclásica, arengas sin sentido, acánticos sin gracia. La verdad, un circo de payasos tristes total, lo de ayer. Lo escuché hoy, porque ayer a la noche me junté a cenar con un tipo que estuvo viviendo en Haití. Haití es esa media isla del Caribe que vive apiñada a más de 10 millones de personas y que acaba de perder control el estado del territorio. Lo asumieron varias bandas paramilitares que ahora controlan el aeropuerto, que tienen en vilo a la población, que de repente secuestran a uno, lo matan adelante de la familia, piden rescate, le piden 10, 20 mil dólares a ver si se lo sacan, en fin. Un lugar donde no se puede salir a la calle después de las 7 de la tarde. Una realidad que sé que ocurre en muchos márgenes de la sociedad argentina, el miedo, la inseguridad, pero imagínenselo generalizado a todo un país. Bueno, conocer la realidad de Haití tan de cerca, la realidad del piso de la humanidad, o sea, la circunstancia más adversa en la que se pueda vivir hoy, pienso yo, después de la Franja de Gaza en Palestina o de algunos lugares de Ucrania que están en este momento en el epicentro de la guerra. Pero conocer eso, asomarme a eso en primera persona con un chabón que contaba cómo se movía en blindado, que contaba cómo trataba de dialogar con alguien en un aeropuerto y que ese alguien no podía llegar al lugar durante días y días y días justamente por miedo a estos piquetes que establecen las bandas armadas que de repente cortan una calle con un bondi que lo incendian y lo dejan así incendiado en el medio de una calle para que nadie pase. El fin completo de la civilización. Asomarme a eso me hizo pensar en todo lo que tenemos acá, en esta sociedad que es rota, castigada, muy, muy deteriorada en los últimos años, en sus condiciones de vida, con promesas incumplidas por la democracia de manera muy, muy tajante y muy injusta, además, es aún así todavía un lugar en el que se pueden romper muchas cosas. Y esto que escuché después, hoy a la mañana, en el discurso de Milley, un discurso justamente en contra de la sociedad, en contra de los vínculos, un discurso que en un momento habla del buenismo. Dice, no seamos buenistas, esto es algo que se ha teorizado, que hay gente de la derecha internacional que lo conceptualizó, que dice, los supuestamente buenos de la izquierda, de la centroizquierda, los progres, le terminan haciendo más mal tratando de hacerle el bien a las sociedades a las cuales dicen querer proteger. Claro, lo que uno se pregunta cuando lo escucha hablar de buenismo es qué onda, lo tuyo es el malismo, porque pareciera que hay un regodeo en la crueldad, como dijo Martín Cohen, pareciera que hay una reivindicación de ser sorete en muchas actitudes de reivindicación, por ejemplo, de la quita de remedios a los que reciben un remedio porque tienen una enfermedad crónica, porque tienen una enfermedad terminal, mortal, de esas que se curan con medicamentos que valen 100.000 dólares, o el regodeo de que el otro pierda el laburo, cosa que mucha gente que tiene laburos precarios o que se las arregla para parar la olla de manera particular, estaba esperando que hiciera mi ley, que rajara a esos que consideraban ellos privilegiados porque tenían estabilidad en el laburo en el Estado, y al final lo que terminó haciendo mi ley fue generando más despidos en el sector privado que en el público, porque ya van 100.000 en los primeros tres meses de este año y todavía no vinieron, no se computaron los despidos grosos de la recesión que generó justamente la devaluación de diciembre apenas asumido mi ley. Bueno, ese regodeo en el mal ajeno tranquilamente lo podemos definir como malismo y la verdad que es una cagada que hoy nos gobierne. Cuando tenemos una provincia en llamas como Misiones que además integra todas las protestas juntas porque Misiones confluyen, la caída de la actividad de los aserraderos que a su vez empuja para abajo las changas de los que, no sé, van y laburan golondrina para esos aserraderos o aguas arriba para los que talan los bosques, se combina con el ajuste del sector público porque no hay plata para las provincias, 30% del ajuste que se ufana Caputo de haber hecho se hizo sobre las transferencias a las provincias y entre otras causas es esa la de que los empleados públicos de Misiones ganen tan mal, que las maestras ganen tan mal, que los enfermeros ganen tan mal, que los policías ganen tan mal. Y lo que terminó pasando, lo que terminó pasando es que, bueno, se reivindicó ese daño sobre el otro, esa motosierra, esa licuadora, ese, bueno, sacarle cosas a los que las venían recibiendo como una forma de reparación a los que ya estaban antes pasándola para el orto. Y lo que me parece a mí que está pasando en Misiones de interesante, mucho más interesante que lo que pasó ayer, que fue otro despliegue de cualunquismo, de berretismo, de odio, de desprecio, de intolerancia, lo que me parece que está pasando de interesante en Misiones justamente es que la gente se está reencontrando. Está pasando que la maestra y el policía se miran a los ojos y se dicen, che, no me vas a reprimir, ¿no? Yo estoy protestando acá porque gano 200 lucas, pero vos ganás la mitad de la canasta para no ser pobre. ¿Vos no vas a reprimir a nosotros? Como le dijo Norma Pla aquella vez al policía, o como le decían las madres a los milicos y a los canas en la Plaza de Mayo, ¿de verdad es contra nosotros? Bueno, me parece que estamos todavía en condiciones de tener ese reencuentro a nivel nacional, a nivel local, a nivel político, a nivel humano, con la gente con la que nos peleamos, con la gente con la que nos dividió la grieta. Y me parece que reencontrarse va a ser el principio de un camino para no terminar como Haití, matándonos los unos a los otros y comiéndonos la carne del otro, que ese es el extremo al que han llegado en esta media isla de la que me hablaba ayer este diplomático que conocí. Se llegan a comer los unos a los otros, como un rito macabro en el cual alguien se hace poseedor del otro, pero a la vez como un símbolo de cómo se puede perder la humanidad, cómo se puede perder el límite último de lo que representa ser humano. Bueno, hay veces que miro a nuestro alrededor, en nuestro país, y tengo la sensación de ver gente comiéndose a otros y tratando de consolarse así por todos los que antes se los habían comido a ellos. En cambio, miro a Misiones, veo al policía, veo a la maestra, los veo mirarse a los ojos y tengo la esperanza de que efectivamente podamos reencontrarnos.